Música Carmen Salinas señala a la mamá de Geraldine Bazán de los problemas que tuvo con la embajada china Y es que recordemos que la actriz Carmen Salinas tuvo un gran problema con la embajada china Y es que la actriz aseguró que el coronavirus era un castigo para los chinitos por comerse a los gatos y a los perros Básicamente asegurando que era un karma La embajada china y México protestó ante las declaraciones de la actriz y exdiputada Carmen Salinas Exigiéndole una disculpa pública Disculpa que tuvo que dar a través de un comunicado y donde dijo sentir haber ofendido al país de China Ahora, en una entrevista para el programa Suelta la Sopa Carmen responsabilizó nada más y nada menos que a la mamá de Geraldine Bazán A la señora Rosalba Ortiz Asegurando Lo que les molestó es que les dijera chinitos Y en un chat de periodistas alguien empezó a decir Miren lo que dijo esta vieja Y le están exigiendo que pida perdón Esa fue la señora Rosalba Ella fue la que empezó todo Estaba en un chat de periodistas Y hasta la sacaron La corrieron Le dijeron No queremos que te metas con una persona que siempre nos trata muy bien Que siempre nos atiende y que nunca ha sido grosera Esto es lo que declaró la actriz Carmen Salinas para el programa Suelta la Sopa Hasta el momento La señora Rosalba Ortiz No ha confirmado ni negado dicha información No ha confirmado ni negado 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 ni ¡Gracias!